...al frente, vamos a entrar al último kilómetro, es la recta que tenemos al frente. Cuidado con el pavé, último kilómetro, señoras y señores. Se lanza con todo, viene buscando posición de carrera. El Bahrein trae a Tsitsuo allí, el lote atrás, el lote atrás, se viene con todo. Hay mucha brisa, golpea fuerte el viento. Sí, ahí son los seis, siete corredores, hay dos del Kuya Este. Dos del Kuya Este ya han retomado, ya han alcanzado los otros cuatro hombres del Kuya Este que estaban al frente de carrera, se mantiene Jungels. A ver si identificamos a Gaviria como uno de estos dos hombres del Kuya Este. No, creo que lo tomaron. Creo que lo tomaron, a ver. Ahí hay tres, ahí tres. No, ahí está, ahí está, ahí está Fernando Gaviria, ahí viene, es el cuarto. Ahí está, pasa Gaviria, pasa Gaviria en este momento, ocupa el cuarto lugar. Entran al pavé, entran al pavé, Bo Jungels, hace un trabajo tremendo, espectacular, maravilloso. Cuidado con el Baragli, cuidado con el Baragli que está saltando desde atrás. Está saliendo sobre la parte central, se viene por la etapa. Fernando Gaviria que lanza, viene Vita Serri, quiere acomodarse. Este es un gigantón del equipo de Levora, el que está saliendo sobre la etapa. Quiere buscar por dónde acomodo, el hombre que está picando, el de Dimensión Data. Gaviria que se viene, ataca a Gaviria. Ni solo Gaviria, Gaviria por la etapa. Se viene Fernando y 10 segundos más, Colombia. Colombia, Colombia, Fernando Gaviria. Tanto me lo hago el cántaro que por fin se rompe. Sí, celebrá a colombiano, celebrálo. Golpe al aire, fuertísimo y líder. Y el líder. A ver señoras y señores, se le dio a Fernando Gaviria. El colombiano que insistió, que guaspeó, que vino, que luchó y se le dio el suelo. Y dejará el trabajo para el resto. El objetivo es que Fernando Gaviria quede de cabeza, al igual que Andre Greipel. En los últimos 150, 200 metros, cuidado con la curva, viene el trabajo de Quick State Boy. Sí, ahí ahora se viene la rotonda. Ya, enseguidita nomás tendremos en un kilómetro, 900, 800 metros. Esa gran rotonda que pasaremos por última vez. Ahora, como que están un poquitito más juntos todos los ciclistas. El Orica había quedado un poquito detrás del Loto Soudal. En peor posición. Esta es la rotonda de la que hablábamos. Esta es la rotonda de la que se viene ahora, de la que hablábamos. Será muy peligrosa, habrá que ver cómo se encara. Cuidado. Estamos en los dos kilómetros que faltan, 400 metros. Nada más para esa rotonda de la que hablábamos sobre la derecha. Aparece la gente del Bora también, trabajando para San Bernet. Ahí va a venir la curva. Tremenda curva hacia la derecha. La gente del Loto y la gente del... Mirá, Greipel y Gaviria pegados. Uno al lado del otro. Se quiere lanzar por allá por la derecha Roberto Ferrari para llevarlo para adelante a Sasha Módulo. 1600 metros para el final. Atención Colombia. Atención Argentina. Atención Latinoamérica. Que se va a venir la definición. Y está muy bien ubicado. El tren del Quick Step que ahora lo pasan. La gente del UAE, los Emiratos Árabes que quieren llevarlo a Sasha Módulo a la punta. Ahora es donde viene la curva. Y ahora es donde todo se va a poner de final. Cuidado. Curva contra curva. Y a ver quién sale derecho de esta rotonda. Ahí estamos. Mariano Ryan. Qué definición. Esta es la definición. La salida de esta rotonda es la fundamental. Porque ahora se viene prácticamente una recta. Es todo recto hasta el cierre. Quedan cuántos. 1500, 1600 metros. No más que eso. Se acomodó bien. Pero no hay trencito. No hay trencito. Atención. Porque están todos diseminados. Así se dice. El Loto. Se había quedado. No había llegado. Recién ahora está trepando. Recién ahora está escalando. No quedó bien ubicado. Fernando Gaviria. Ni Maximiliano Richese para la definición. A ver si los pueden sacar para adelante. Por ahora. Allí están los corredores. Pero son todos gregarios. Mirá Greipel que atrás que viene. Casi cerrando la pantalla. Y ahí empieza a subir Maximiliano Richese. Con Fernando Gaviria a su rueda. Vamos Maxi. Vamos Maxi. Vamos Fer. Vamos Maxi. Vamos Fer. Ahí está. Fernando Gaviria atrás de Maximiliano Richese aún. Todavía no se prepara. Mirá lo que es Maximiliano Richese. Por favor. Mirá lo que es el equipo. Qué bien. El quick step para adelante. Ahí está Maxi. Ahí va a ser el lanzamiento. Todavía no apareció Maximiliano Richese. En cualquier momento va a acelerar. Últimos metros. Últimos metros para la definición. Miran para atrás. Se cuidan entre todos. Maxi. Con Fernando Gaviria. Aún a su rueda aparece Sam Meredt. De cabeza con Mateo Peluque. Por detrás. Ahí va Maxi. Ahí va Maxi. Ahí va Maxi. Ahí va el automático. Se va a abrir. Maximiliano Richese. Lo va a dejar acerrando Gaviria. Que ahí toma. La delantera. Acelera fácil. Ahí viene el final. Por la derecha. Gaviria. Por el centro Gaviria. Sí, 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 sí. ¡Ganó! ¡Gaviria! ¡Ganó Gaviria! ¡Ganó Gaviria! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ganó Fernando Gaviria! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gaviria lo hizo otra vez! ¡Qué grande, qué grande! ¡Gaviria lo hizo otra vez! ¡Sí, qué grande, qué grande! ¡Gaviria lo hizo otra vez! ¡Ganó Gaviria lo hizo otra vez! ¡Ganó Maxi Richese! ¡Ganó Maxi Richese! ¡Qué corredor son Maxi! Ahí van los dos. Ahí se abrazan de vuelta. ¡Sí, sí! De cara a la definición de la prueba. Se acomoda la gente del Bora. Se acomoda la gente del Orica. Hay algunos que ya van perdiendo terreno. La gente del Quick Step que sigue buscando con Fernando Gaviria y Maximiliano Richese como grandes protagonistas del equipo belga. Ahí está. Muy bien. Se rearma el conjunto de Quick Step por la derecha. Los de rojo son los del Lotto Souda los que van trabajando para el corredor André Greipel. Que viene allí. Camiseta de campeón de Alemania. Blanca. Para que lo puedan identificar. A San Ménet le quedan cinco. Gregarios. ¿Sí? Y acá a Calebeguan le quedan dos. Pero lo van llevando para adelante. Y el equipo Quick Step. Cuidado, ¿eh? Que ahora va a venir una curva. Maxi Richese viene. Gaviria viene solo mirando la rueda trasera de Richese. Viene cuidando y confiando plenamente en las aptitudes del actómico argentino que es un crack. Para mí, el mejor del mundo como lanzador. Como lo que va a ser hoy en este día. Van acelerando muy bien los hombres del Bora. Hasta ahora son los mejores armados. El tren. Uno, dos, tres, cuatro corredores. Y el quinto es el corredor Vene. Pero por afuera empiezan a pasar el Quick Step. Dicen, vamos a tomar la punta. Que faltan 2.200 metros. Y quieren pasar la curva de la que hablábamos. Bien, pero bien adelante. Se empiezan a reacomodar los competidores. Entonces, ahí Fernando Gaviria. Busca la rueda de Maxi. Maxi que lo busca desesperado. A Fernando Gaviria. Ahí está. Ahí lo tiene. Sí, a su rueda. Vamos a ver. La curva que les decíamos. A la derecha. Cuando hay un ataque lejano. Sí. Hay un ataque lejano. Pareciera ser el corredor del... Sí, Ewe Zupa. Ewe Zupa. Ewe Zupa. Por campeón nacional de su tierra que atacó de lejos. Quiere sorprender. El albanés. Exactamente. Campeón. Por eso lleva una camiseta diferente a los del Willier. Pero los hombres del Bora por ahora lo tienen controlado. 1.400 metros. Esa curva. Bien. Tranquilo. Sólido. Vamos a otra curva ahora cuando pasemos de Plan Rouge. Entrar en el último kilómetro. En los 900 metros. Levemente a la izquierda. Exactamente. Exactamente. Ahí está el pelotón con tres hombres para Sam Bennett. A ver, por la derecha viene el equipo del Quick Step. Ahí está Maxi Rechese. Lo veo bien ubicado. A Maxi Rechese con David Martinelli que todavía... Ahí pasamos de Plan Rouge. Entramos en el último kilómetro. Y Maxi Rechese en cualquier momento lo va a sacar para adelante. Al corredor Fernando Gaviria. Ahí están los tres. Martinelli. Gaviria. Rechese Gaviria. Martinelli. Rechese Gaviria por la derecha. Vamos. La moto, por favor. Vamos esa moto que no se ve. Ahí se viene el sprint final. Aparece por afuera André Greipel. Ahí empieza a lanzarlo Maximiliano Rechese. Fernando Gaviria que está a su rueda. Ahí viene Rechese pegadito. Lo mira. Cuidado. Le dice Fernando. Ahí está Rechese. A rueda de San Benet. En el cuarto lugar viene Fernando Gaviria por el momento. Se va a abrir. Maximiliano el atómico Rechese. Ahí se para en los pedales el argentino. Ahí lo lleva para adelante a Fernando Gaviria. Ahí está el atómico Rechese. A fondo y se va a abrir para Gaviria. Y va a ser para Ferzi. Y va a ser para Ferzi. Y va a ser para Ferzi. Sí, 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 sí. Ganó. Fernando. ¡Fernando! ¡Fernando Gaviria! ¡Sí, señores! ¡Fernando Luis otra vez! Atómico Maximiliano Rechese. Fernando Gaviria que viene por detrás. Sólidos, ¿eh? Sólidos. Pasan esa curva y ahora vendrá la última curva. Sí, pero esta es una recta larga. Esta es una recta larga. Después, sí, vendrá una curva al principio leve. Pero enseguida, bien pronunciada. Con esta rotonda que marcábamos a 1.300 metros de la meta. Ya hay que empezar a acomodarse porque se viene ese final que realmente va a ser bárbaro. Con esa definición, con esa última curva. A 400 metros empiezan los nervios. Va a ser un final nervioso. Lo había anticipado Maximiliano Rechese. Y va a ser una etapa sencilla, pero con un final nervioso. La gente del Quick Step que se empieza a acomodar. Ya se lanzó, atención Colombia, atención Argentina, otra vez. La dupla sudamericana. Ahí viene Maximiliano Rechese que lo perdió. Agarró Greipel su rueda. Fernando Gaviria se colocó a rueda de Greipel. Por el momento, Greipel en la rueda. Gaviria viene a rueda de Greipel. Maxi, ¿qué lo va a ver? Se va a distinguir ahí. Le entrega la rueda. Viene Gaviria que se va a colocar de vuelta. Lo perdió Maxi Gaviria. Lo perdió Maxi Gaviria, pero está a rueda de Greipel. A ver, ahí está el movimiento y el intento ya de la gente del equipo Bora desde lejos. Sale a buscar. David Martinelli aparece por allí detrás. Gaviria, ahí está Maxi que no lo encuentra. No lo encuentra Fernando Maximiliano y lo busca. Ahí está la última curva y se va a lanzar el sprint. Por delante Martinelli, por delante la gente del Bora. Ahí empieza a acelerar Maxi Richese. A rueda de él aparece Kale Begual. A ver, ¿dónde está Andre Greipel? Queda muy atrás Fernando Gaviria. Que empiezan a levantar posiciones. Atención, ¿qué va a hacer? Fernando Gaviria no lo puede encontrar. Maxi, cuidado Maxi. Casi se cae Maximiliano Richese. Fernando Gaviria, sí. Desde atrás, sí. ¡Ganó! Gaviria, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero ¿de dónde apareciste, Fernando? Qué cosa de locos. Me quedé con la posible caída de Maxi. Había perdido la rueda. Y Fernando, que aparece. ¿Y sabés qué, Mariano? Fernando lo hizo otra vez. Qué grande, qué grande es. Fernando lo hizo otra vez. Lo que fue esa definición. A verla, por favor, desde arriba. ¿Dónde estaba Fernando Gaviria? Mirá acá abajo. Sí, sí. Muy lejos. Mirá acá abajo. Mírenlo a Gaviria. Y fíjese adelante Maxi Richese. Mírenlo a Gaviria. Cómo lo espera. Casi se cae por evitar su caída. Y mírenlo a Gaviria. Y mírenlo a Gaviria. Y mírenlo a Gaviria. Impresionante. 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 Una cosa de locos. Fernando Gaviria, una cosa de locos. Una cosa de locos. Se la jugó, se la jugó Richese. Y apareció como un fantasma. Bien pegadito a la gente. Fíjate Maxi, ahí a los codazos. Y Fernando Gaviria. Sí, sí. Pierde incluso, pierde incluso el pedal. Fernando Gaviria apareció con todo. Un ataque tremendo. Para que Fernando Gaviria gane su cuarto ataque. Señoras y señores, una cosa de locos. Una cosa de locos lo de Fernando Gaviria. La verdad cuando lo vi tan lejos dije, bueno, remontar en un giro de Italia. Una desventaja semejante, pero no. Para este chico está claro que nada, 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 nada. Es imposible, Fer. Gracias, Fer. Gracias por esta alegría, hermano. Qué sorpresa. Qué sorpresa espectacular. Ya ganó de todas las formas. En fuga al sprint clásico, al sprint no clásico. Y ahora remontando desde atrás, Fernando Gaviria y su cuarta victoria.